En este vídeo veremos lo último de Leo Messi que ha revolucionado las redes sociales, veremos cuánto dinero puede perder EPSG con la venta de Neymar y más noticias del equipo parisino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. ¡Vamos con la primera noticia! Y vamos a ver lo último de Messi que ha revolucionado las redes sociales. Falta menos de 7 meses para que arranque el Mundial de Qatar 2022. El mundo del fútbol está expectante sobre lo que pasará en Doha y alrededores entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Y Lionel Messi es uno de ellos. Quedó a la vista este jueves cuando se le vio participar en una acción publicitaria en la quien comenzó a tutearse con los botines y la pelota que usará en la gran cita de fin de año. ¿Qué hizo Messi? Con tres pelotas disponibles y una canasta ubicada a unos 30 metros, Leo empezó a sacarle brillo a su zurda. La primera adentro, la segunda tras unos pocos jueguitos adentro y la tercera como no podía ser de otro modo también adentro. El asombro del que sostiene el teléfono celular con el que se grabó la escena queda a la vista. ¡Wow! Metió las tres, metió las tres. Se escucha mientras las pulgas sonríe tras cumplir con el desafío. 1, 2, 3. Probando los botines Diamond Edge de Adidas Football. 1, 2, 3. Adidas Football Feeling Good in Diamond Edge Speed Flow. Posteó Messi en sus redes sociales. Y vaya si se sintió bien con la prueba de esos zapatos celestes y blancos que usará en Qatar. También se lo vio con lindas sensaciones con la Al-Riha, la pelota que se usará en la Copa del Mundo. Al-Riha significa el viaje en árabe y su diseño está inspirado en la cultura, la arquitectura, las embarcaciones icónicas y la bandera de Qatar, el anfitrión del gran evento deportivo del año. Según aseguran, está diseñada para adaptarse a las exigencias más altas del deporte de alto rendimiento de la actualidad y viaja más rápido en el Airex que cualquiera de los demás balones de las anteriores Copas del Mundo. Mientras tanto, Messi sigue enfocado en Paris Saint-Germain que este viernes estrenará el título de la Ligue 1 de Francia cuando visite al Estrasburgo en el inicio de la 35ª fecha. El equipo de Mauricio Pochettino con Messi y Ángel Di María, pero sin los lesionados Leandro Paredes y Mauro Icardi, jugará desde las 16 en el estadio del Mainau de Estrasburgo con transmisión de ESPN y Star Plus. Paris Saint-Germain conquistó el sábado pasado la décima liga de su historia tras el empate 1-1 en el Parque de los Príncipes ante Lenz con un golazo de Lionel Messi. El equipo parecino con 78 puntos le sacó 13 de diferencia a Olympic de Marsella del argentino Jorge Sampaoli y cumplió con la obligación de ganar el título liguero tras una nueva decepción de la Liga de Campeones de Europa. El capitán del seleccionado argentino llegó a los 38 títulos en su carrera y el primero con otro club que no sea Barcelona. El número 30 tiene 4 partidos por delante para continuar una tradición de goles que comenzó en la temporada 2006-2007 en la campaña 2005-2006 y cuando tenía 18 años y era dirigido por el neerlandés Frank Ricard en el conjunto catalán. Fue la última vez que Messi registró una marca de un dígito de goles. 16 años después, Messi lleva 4 goles, pero es el segundo máximo asistidor del campeonato con 13, solo una menos que su compañero y también artillero Kylian Mbappé. Vamos a hablar ahora de Neymar y vamos a ver cuánto dinero podría perder el PSG con su venta. En la siguiente temporada, el PSG buscará a toda costa cumplir con el objetivo que persiguen desde hace una década, levantar la Champions League. Para llevar a cabo este cometido, el conjunto parisino tiene planeado realizar una reestructuración de la plantilla para que el entrenador pueda consolidar un equipo sólido, una característica que le ha faltado al club en la última temporada. Si bien se desconoce quién será el director técnico del siguiente curso, la continuidad de Mauricio Pochettino tomó fuerza en las últimas semanas luego de consagrarse campeón en la Ligue 1. La realidad es que el proyecto ambicioso del PSG comenzó cuando pagaron 222 millones de euros para sacar a Neymar del Barcelona y que comience a vestir la camiseta 10 en París. Y a pesar de que en 2020 se quedó a un paso de poner una orejona en la vitrina del club, el brasileño está atravesando una mala actualidad. Más allá de su rendimiento dentro del campo, el problema de Neymar se sitúa en que las lesiones han vuelto a ser una constante a lo largo de la temporada. Cuando se creía que había dejado esa situación atrás, desde la Copa América de 2021 que a Neymar no se le ve bien físicamente. Las distintas fotos y videos que lo sitúan en fiestas generaron que las ausencias del brasileño por lesión sean seriamente cuestionadas. Y si bien es algo que sucedió durante toda su carrera, la diferencia es que acaba de cumplir 30 años y las cuestiones físicas comienzan a afectar seriamente su rendimiento. El caso más evidente fue en la serie contra el Real Madrid por Champions League, donde le costó mantener la intensidad. Entonces, teniendo en cuenta el contexto en el que está envuelto Neymar, el PSG no está cómodo con la situación, porque la intención del club era que el brasileño conformara un tridente nunca antes visto junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi. Sin embargo, a lo largo de la temporada solo se formó una sociedad entre el francés y el argentino, cuando es Neymar el jugador franquicia. Por consiguiente, el conjunto parisino estaría escuchando ofertas por el futbolista brasileño. Considerando que en París esperan conseguir 90 millones de euros por Neymar, en teoría el PSG perdería 132 millones de euros, pero la cuenta es más complicada. La cuestión se sitúa en que el club no solo gastó mucho dinero en su pase, sino que los contratos que ha tenido en los últimos cinco años han sido desorbitados. Las cifras de los sueldos del futbolista llegan hasta los 120 millones, ya que en los primeros cuatro años cobró 20 millones por temporada y desde el 2021 hasta 2025 cuenta con un sueldo de 40 millones. En todos estos números no se incluye el dinero que obtuvo el club gracias al marketing que generó la llegada del brasileño, pero lo concreto es que la razón principal por la que lo ficharon no se cumplió. Toda la inversión que hizo el París Saint Germain para contratar a Neymar no fue pensando en recuperar dinero a través de una venta o una publicidad, sino que se realizó para ganar la Champions League. Vamos a hablar ahora de una tremenda noticia sobre el director deportivo del PSG, Leonardo. El periodista francés Romain Molina lo dejó claro tiempo atrás en un podcast. Leonardo es uno de los personajes más odiados dentro del París Saint Germain. Muchos jugadores no tienen relación con él. Leonardo es el director deportivo, quizás una de las personas más influyentes del club parisino y una de las más polémicas, la que más rechazo causa, incluso más que el CEO, el qatarí Nasser Al-Qalefi, otro personaje controvertido por sus desafiantes declaraciones. El brasileño, sin embargo, se lleva todos los laureles en cuanto a atención negativa. Nacido en la ciudad de Niterói, Río de Janeiro, Leonardo, nacimiento de Araujo, despuntó primero en el Flamengo entre 1987 y 1990. Más tarde pegó el salto al San Pablo de Tele Santana, en donde ganaría muchos títulos en dos etapas. En Europa es recordado por sus años en el París Saint Germain en Milan y unos años olvidado en el Valencia. Su primera experiencia en el viejo continente. Campeón del mundo con Brasil en 1994, Leonardo mostró sus dotes de relacionista público desde muy temprano cuando asistió a la delegación de Brasil en un campeonato juvenil sudamericano a finales de los 80, ya que era el único que hablaba inglés. Todo esto parte de jugar en el combinado nacional. En el París Saint Germain, pese a su vasta experiencia, su mano dura está logrando resultados inversos a los que él desearía obtener. La antipatía dentro del club es general hacia su persona. Con el actual entrenador, Pochettino no tiene ninguna relación según el mismo Roma y Molina, pese a las declaraciones públicas que haga. Tampoco se lleva bien con Tuchel. Y en este sentido, dos grandes candidatos a director técnico del París Saint Germain no lo quieren en el club si alguno llega. Zidane primero dejó expreso que de asumir el cargo de entrenador no desea a Leonardo cerca, ya que el francés exigirá tener total libertad sobre el plantel y sobre los fichajes, y Leonardo sería incompatible con esos deseos. Desde Qatar, aparentemente Zidane sigue siendo la primera opción. Otro y más reciente candidato al banco de los parisinos es Antonio Conte, y sigue en el perfil de Zidane. No puede estar Leonardo, ya que requirió tener control total sobre los fichajes y el director deportivo es un estorbo. Romain Molina aseguró semanas atrás a la prensa española que Leonardo no seguiría en el París Saint Germain más allá de junio de este año. Pero por ahora, eso es solo un fuerte rumor. Lo que sí llama la atención es que no ha viajado a Qatar para tratar la renovación de Mbappé, siendo el CEO al que la EFI, el único que viajó, puede ser todo un indicio de poderes. Vamos a hablar ahora de una de las perlas del PSG de Xavi Simons, que queda libre, recordemos, el 30 de junio. Luego de haber fichado por el París Saint Germain desde la cantera de Barcelona, Xavi Simons fue escalando hasta ocupar un puesto en el plantel de primera del equipo de la Ligue 1. El neerlandés debutó en febrero de 2021 y en la presente temporada supo tomar aún más protagonismo. Si bien los espacios que hay para mostrarse en el plantel plagado de estrellas de Mauricio Pochettino, el volante ofensivo de 19 años se las arregló para disputar un total de 8 partidos entre compromisos por la Ligue 1 y la Copa de Francia. Su contrato finaliza el 30 de junio y este jueves entregó declaraciones que dejan dudas sobre su futuro. Lo que puedo decir es que quiero seguir trabajando todos los días para poder jugar. Después de eso es el entrenador quien toma sus decisiones, pero eso es bueno, estoy feliz en París y ya veremos. En la entrevista en canal Supporters vía Mundo Deportivo, Simons destacó su relación con Neymar en el plantel. Me da motivación para seguir llegando lo más alto posible y soñar. Es realmente especial para mí. Yo estaba en el mismo club de que algunos y ahora jugar con ellos es realmente un sueño. Al igual que el brasileño, el neerlandés también fue contemporáneo de Lionel Messi en Barcelona y lo resaltó como el mejor. Realmente es el mejor jugador de la historia de fútbol para mí. Que iba al estadio a gritar Messi, Messi y ahora a jugar con él es un sueño. Y para acabar vamos a hablar de lo que le queda de Ligue 1 al PSG. Ya cantó el Paris Saint Germain el alirón la jornada pasada. Por lo que lo que les queda a los parisinos de aquí a la final de temporada es poco más que un paseo. Cuatro jornadas para que sus estrellas inflen sus cifras si es que juegan. Y para cerrar una temporada para olvidar. Que los de Mauricio Pochettino solo hayan logrado la Liga Gala y fracasaran en la Champions. Y en la Copa Francesa convierte la campaña en muy mala. Y dar una buena imagen de aquí a que termine el campeonato liguero tampoco va a solucionarlo mucho. Por eso nos encontramos a un Paris Saint Germain a cuota 1.95 fuera de casa en un partido que en condiciones normales les tendría como mucho más favoritos. Pero hay dudas sobre el once que sacará a Pochettino y sobre las ganas de los jugadores arriesgarse a lesiones. No habiendo nada en juego. Lo normal es que la cabeza esté ya en las vacaciones e incluso en la próxima temporada con muchos jugadores con la incertidumbre de qué ocurrirá con su futuro. Incluso su entrenador también está en la cuerda floja con vientos de sirena procedentes desde Londres. En el Estrasburgo ocurre todo lo contrario. Se están jugando la clasificación a Europa. Ahora mismo son sextos a un punto del Niza que marca el corte de los puestos de previa de Europa League. Siempre es un incentivo meterse en Europa y es por eso que creemos que en este partido hay que ir con el Estrasburgo. Además en casa se han perpetrado en las últimas jornadas y no han perdido ni uno solo de sus últimos siete encuentros encajando por el camino apenas tres goles. Hay razones más de sobra para confiar en la doble oportunidad, victoria o empate del Estrasburgo a cuota 1.8. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!